Ay señor caballerando, vengo huyendo de la sierra Porque ayer maté a un mayor, que destruyó mi parcela No tuve otra alternativa, puse de por medio tierra Desde luego si se puede, que me venda un buen caballo Quiero que me haga el tirón, es que vendo denunciado Y por eso me persigue, un pelotón de soldados No se preocupe mi Vale, hablamos el mismo idioma Ha caído en buenas manos, yo también tengo mi historia Y como hombre le regalo, mi caballo y mi pistola Tengo esta bolsa de tiros, y mi borda de barranco Ahí le va también mi cuerno, que siempre ha dado en el blanco No le ha tenido al gobierno, y está curado de espanto Perro nunca come perro, así lo dice el refrán Hoy por ti, después por mí, mañana Dios lo dirá No quiero saber su nombre, ni menos pa' dónde vas Se busca por Michoacán, y por toda la región Al temible Juan Corona, el que les mató al mayor Que se regresó a la sierra, pa' su mejor protección Gracias por ver el video